¿Dudas de tu fe? Quizá has pasado por momentos de incertidumbre, de dolor o de confusión, y has sentido que tu fe se tambalea. Pero hoy te digo, desde lo más profundo de mi corazón, que esta reflexión te dará fuerzas para seguir adelante. Primero, es importante que sepas que dudar no significa que has perdido tu fe. A lo largo de la Biblia, encontramos grandes hombres y mujeres de Dios que también pasaron por momentos de duda. Moisés, en medio del desierto, preguntó, ¿Hasta cuándo, Señor? El profeta Elías, después de una gran victoria, se escondió lleno de miedo y dudas. Incluso los discípulos de Jesús, aquellos que caminaron con él, tuvieron sus momentos de incertidumbre. Entonces, si hoy sientes que dudas, no te condenes, porque incluso los más cercanos a Dios enfrentaron esos mismos desafíos. Dudar es humano, pero recuerda algo muy importante. Dios permanece fiel, incluso en medio de nuestras dudas. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos parece que todo está en contra, es cuando Dios nos toma de la mano y nos dice, Estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Porque nuestra fe no se basa en nuestras propias fuerzas, sino la fidelidad de Dios. Si hoy te sientes así, si sientes que tu fe está debilitándose, escucha estas palabras. Dios no se aleja de ti por tus dudas, Él conoce cada una de tus batallas internas, cada pregunta que te haces en silencio, y aún así, te ama sin reservas. Él no te abandona en medio de tu incertidumbre. Cuando nos encontramos dudando, es el momento perfecto para mirar a la cruz. La cruz es el recordatorio más claro de que, aunque nuestra fe flaquee, Dios nunca deja de amarnos. Jesús en el Getsemaní experimentó angustia, pidió al Padre que si era posible, apartara de Él la copa. En ese momento, su humanidad lo llevó a cuestionar, pero su amor por nosotros lo hizo seguir adelante. Esa es la fuerza que necesitamos cuando las dudas nos asaltan. No se trata de tener una fe perfecta, se trata de tener una fe que persista, una fe que confíe en que, aún en medio de la duda, Dios está obrando. San Agustín lo dijo claramente, la fe es creer lo que no ves. La recompensa de esa fe es ver lo que crees. ¡Qué hermoso recordatorio! Aunque no lo veas hoy, aunque las dudas te rodeen, sigue creyendo, porque Dios está ahí y te fortalecerá. Si en este momento dudas, oremos juntos. No te alejes de Dios por tus dudas, acércate más a Él. Entrégale tus miedos, tus incertidumbres, tus preguntas. Dios no rechaza a quien se acerca con un corazón sincero. Él quiere transformar tus dudas en confianza, tus preguntas en respuestas y tu debilidad en fortaleza. Dudar no es el final de tu fe, es el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que puedes crecer, confiar más profundamente en Dios y ver su mano obrando en tu vida de maneras que no habías imaginado. Si hoy te encuentras preguntándote si puedes seguir adelante, si tu fe es suficiente, te digo con total certeza, sí, puedes seguir adelante. Porque no se trata de que tu fe sea perfecta, se trata de que Dios es perfecto y Él nunca te abandonará. Él te levantará, te sostendrá y poco a poco disipará tus dudas con su amor inagotable. Dios está contigo aún en medio de tus dudas. Confía en Él y sigue adelante. Padre bendito tú sabes por la situación que estoy pasando por esa crisis financiera, familiar, emocional, todo esto me hace sentir mucha angustia, preocupación interior. además tu padre sabe que las personas que a quien quiero no me comprenden. Me siento en un abandono grande, especialmente por algunos de mis seres queridos. ya siento como si no me apreciaran. Esto me entristece, Padre Celestial. Padre, todo esto no me permite realizar los sueños, los planes, las ilusiones se han apagado porque hay mucho dolor dentro de mí, mucha angustia. Tú sabes, Padre, cómo están mis hijos, especialmente el que se ha desviado, tú lo conoces, está en el error, en malos pasos, en vicios. esto me produce un sufrimiento grande. Ayúdame, Padre, a poder ver que estos seres a quien yo amo regresen a casa, regresen transformados por la imagen tuya. Que tu mano, Padre Celestial, los aparte de esas malas amistades, de esos malos caminos que han cogido y los traigan nuevamente convertidos, cambiados, para que te alaben y te bendigan. Quiero que de mi interior brote gozo, paz. Señor, perdóname porque te he fallado. Son muchas las veces que con mis actitudes y palabras no he respondido a tu amor. Hoy te pido perdón porque soy un pecador, pecadora. Tú sabes soy débil. Tú me conoces desde antes que naciera. También sabes de mis fracasos, debilidades y pecados. Pero hoy vuelvo a ti para que me cobijes con tu perdón y me llenes de tu amor y arranques de mí este dolor que me impide recibir toda clase de bendiciones y oprime mi corazón. Señor, todo esto está afectando mi progreso espiritual y material. te compartimos estos cinco consejos para conservar la fe en tiempos de crisis, en tiempos de duda. El primer consejo es alimentar la fe con la palabra de Dios. Hoy más que nunca debemos recurrir a la palabra de Dios, estudiar, meditar, orar con la palabra de Dios para que nos dé la fuerza que nos ayude a superar cualquier crisis. El segundo consejo es pedirle al Señor que aumente nuestra fe. De manera sencilla pero confiada podemos pedir al Señor que nos aumente la fe como lo suplicaron muchos personajes que aparecen en la palabra de Dios. Esto lo podemos hacer a través de la oración comunitaria, a través de la oración que hacemos por medio de este canal. El tercer consejo es actuar por la caridad. Cuando la fe es compartida se acrecienta. el compartir con los más necesitados fortalece nuestra fe a través de actos de caridad por medio de las obras de misericordia se fortalece nuestra fe. El cuarto consejo es que la fe se sostiene por la esperanza. Es elevarnos, confiar en los bienes futuros, saber que el mal, la enfermedad, la crisis no tienen la última palabra. Tener la certeza de que tenemos un Dios que es todopoderoso y que Él no nos da más allá de lo que pueden soportar nuestras fuerzas. Es saber que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El quinto consejo es que nuestra fe esté enraizada, arraigada en la iglesia. Tener la certeza de que no estamos solos, que somos familia y que toda una iglesia con su historia nos respalda. debemos en estos momentos estar más unidos a la iglesia que es nuestra Madre. Oremos juntos con estas palabras. Cuando las sombras cubren tu sendero y la esperanza parece distante, escucha la voz de Dios en el silencio que te dice estoy contigo, yo soy tu fortaleza. en medio de las tormentas más fieras cuando tus fuerzas flaqueen. Recuerda que en el abrazo de Dios siempre hallaremos refugio y Él nos dice estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Cuando las lágrimas se conviertan en tu única compañía y el dolor invada tu ser, el amor de Dios te envuelve suavemente diciéndote estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Aún en el desierto más árido, cuando los pasos se hacen pesados, la mano de Dios te guiará hacia aguas tranquilas diciéndote estoy contigo, yo soy tu fortaleza. en los momentos de incertidumbre, cuando el miedo susurra en tu oído, escucha la promesa de Dios que te dice estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Cuando el peso del mundo te agobie y el horizonte parezca inalcanzable, recuerda que en la gracia de Dios hayas descanso y Él te expresa estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Si el frío de la soledad invade tu alma, el calor de Dios te rodea con un amor que nunca te abandona y te expresa estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Cuando la oscuridad se cierne sobre tus sueños y la duda te atenaza, la luz de Dios brilla para ti sin cesar manifestándote estoy contigo, yo soy tu fortaleza. En cada batalla que enfrentes, en cada desafío que te intimide, escucha la voz de Dios resonando en tu corazón, estoy contigo, yo soy tu fortaleza. aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, en la presencia de Dios haya la paz que tu alma anhela. Estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Amén. alma de Cristo alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 Camina seguro, Dios va contigo. Nada te turde, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, que nadie tiene, nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, que nadie tiene, nada le falta, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios va a estar, ah, Dios misericordioso, en este amanecer acudimos a ti en oración, buscando tu guía y protección, que este momento de encuentro, fortalezca nuestra fe, y nos llene de tu paz, que nuestra búsqueda dirigente de tu presencia, nos acerque más a ti cada día, en este amanecer, danos la sabiduría para discernir tu voluntad y la fuerza para seguir tus caminos, que nuestras acciones reflejen tu amor y misericordia, y que tu luz brille a través de nosotros, en este amanecer, te pedimos que nos llenes con tu espíritu santo, fortalece nuestra fe, y renueva nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos que este día pueda traer, que nuestras palabras y acciones sean siempre un testimonio de tu amor y gracia, amén. Gracias Señor, porque tú me amas a pesar de lo que soy, tú me conoces más que nadie, pero tú me aceptas y me amas como tú dices con ese amor eterno. Ahora, hermanito, hermanita, comparta esta oración con muchas personas más y repítela todas las veces, repite ojalá 21 días estas oraciones en cualquier momento, mis hermanitos, que esta oración sea en realidad la mejor oración de tu vida porque ahí marca la felicidad. Ahora, hermanito, si tienen alguna petición especial enviarnos este número de WhatsApp al 322 273 1502 o al correo electrónico tucomin arroba gmail punto com dar un me gusta en la manita izquierda suscribirse en hermanitos porque aquí nuestro canal tiene muchas oraciones para todos los momentos en cualquier circunstancia de tu vida aquí el Señor te espera con esta serie de videos que hay en nuestro canal para que también lo comparta con otros además de todas estas oraciones tenemos actividades especiales como por ejemplo los congresos que se hacen los últimos domingos de cada mes a las 4 y media de la mañana hora colombiana mi hermanito estos congresos son hermosos traen las oraciones delante del Santísimo y se culmina con la Santa Eucaristía igualmente la escuela bíblica de vida en el espíritu ahí tenemos muchos alumnos que están felices esta escuela bíblica es virtual desde cualquier lugar del mundo tú puedes conectarte para que hagas este curso bíblico además otra actividad muy importante que vienen han venido y van a venir para el próximo retiro de todos los lugares del mundo ya de todos los países hermanitos para durar estos tres días de retiro y irse de regreso cargados de bendiciones si tienen alguna inquietud con relación a las actividades les voy a dar este número de whatsapp para que ahí se informen mucho más y participen a los congresos a todas las actividades que tenemos es 311 327 39 33 ahí podrán enterarte más profundamente de nuestras actividades bendición irlandesa que los caminos se abran a tu encuentro que el sol brille sobre tu rostro que la lluvia caiga suave sobre tus campos que el viento sople siempre a tu espalda que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida que todo don de dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas que tus ojos reflejen un brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo que la fuerza de dios te mantenga firme que los ojos de dios te miren que los oídos de dios te oigan que la palabra de dios te hable que la mano de dios te proteja y que hasta que volvamos a encontrarnos otro te tenga y nos tenga a todos en la palma de su mano nada te aturde nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza que nadie tiene y nada le falta solo dios solo dios solo dios solo dios basta que nada te aturde que nada te aturde solo dios hasta que nada te aturde la paciencia solo dios toda la paciencia la paciencia y nada te aturde